¿Qué tal inversionistas? Soy Daniel TFX, hoy les muestro 3 escenarios de divisas que voy siguiendo para invertir. El primer escenario es el dólar neozelandés y el dólar americano. En la pantalla verán una tabla, es una manera de calificar si el escenario es bueno para invertir o a qué dirección apuntamos, y es lo que yo utilizo para valorar mis escenarios. En este caso tenemos una tendencia bajista, con un movimiento muy claro de fuerza, anclado a un nivel y un retroceso lento. Actualmente el precio está llegando a su zona de ventas, pero está llegando muy fuerte. Para que sea lo ideal, sería esperar a que la fuerza disipe y vuelva a la zona, y que vuelva a caer con fuerza, eso sería lo mejor. Y si el precio sigue subiendo, este escenario solo se descarta si tenemos dos altos sobre nuestra expansión. Este escenario tiene un potencial de ganancia a su primer obstáculo macro de 5.9%, y una segunda ganancia de 10.47% del total de nuestra cuenta. Ahora, para la parte de ejecución y de seguimiento de escenario, pueden hacerlo desde la temporalidad H1. Lo mejor sería bajar y buscar otra expansión y otro retroceso lento, para ejecutar técnicas de inversión, pero en este caso no hay ninguna expansión. Advertencia, para utilizar estos análisis debes utilizar tu propia metodología de inversión, tú eres responsable de las inversiones que haces. El segundo escenario me gusta un poco más, ¿por qué? Spoiler, aquí hay un eje micro para ejecutar las órdenes, y es el dólar australiano con el dólar americano. Podemos notar la clara expansión alcista, anclada a dos niveles y que el precio está en una zona fuerte para entrar al mercado, que es la base de nuestra expansión. Yo lo llamo origen de movimiento. Observando las reacciones del nivel, suma una relevancia al mismo y nos da una variable más a favor. El alcance en las ganancias a nuestro primer obstáculo es de 2.19% y mi segundo objetivo de 5.35%. Claro, el objetivo más amplio es tomar toda la expansión y esa sería 16%. Ya saben que solo descartamos este escenario si nuestra expansión es superada por dos bajos nuevos. En la ejecución en temporalidad H1 notamos la expansión y solo nos faltaría el retroceso para que todo esté alineado y poder tener mayor probabilidad de éxito de llegar a nuestros objetivos de inversión. Y bueno estos fueron mis escenarios de mayor calidad por el momento, más adelante los seguiremos de cerca y con esto me retiro pero siempre recordándoles que su capital crezca enormemente.